Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense por favor hermanos, quiero contarles que yo conocí esta corriente de gracia de la renovación carismática católica, cuando tenía pocos años de existencia, la misma renovación, es que somos casi de la misma edad, la renovación y yo. Yo nací en el año 1965, y conocí la renovación a la altura de 1973 o 74, que según estaba escuchando ahora es más o menos el mismo tiempo en que llegó la renovación al Paraguay. Lo que tiene la renovación carismática en el Paraguay, ese es el tiempo que hace que yo conozco a la renovación, aunque no todo el tiempo fui perseverante en los grupos de oración. Y estoy contando esto porque tantos años de conocer a la renovación significan muchos años de escuchar sobre el poder del Espíritu Santo, escuchar sobre el poder de la sanación, escuchar sobre los dones y carismas. Dios nuestro Señor me ha concedido tratar de cerca conocer a grandes líderes de la vida carismática y de la renovación carismática. He podido, por ejemplo, en su momento, conocer al sacerdote Darío Betancur, que muchas veces recorrió estas regiones, al sacerdote muy recordado Emiliano Tardif, y por supuesto algunos que aunque están mayores siguen dando un gran testimonio de predicación, como el padre Diego Jaramillo, también todos estos de mi país. Y así he escuchado también a líderes nuevos, personas ungidas, como algunos que ustedes ya conocen, como el querido sacerdote John Mario Montoya, que también ha estado por aquí, laicos, en fin. ¿Por qué les cuento esto? Porque entre tantas predicaciones he llegado a la conclusión de que el don del Espíritu Santo del que menos se predica es el don del temor de Dios. El don del temor de Dios. Y vamos a hablar del don del temor de Dios en esta ocasión. ¿Por qué es importante y por qué puede cambiar realmente tu vida y tu manera de vivir la renovación carismática católica? La mejor manera, me parece a mí, la mejor manera de conocer el don del temor de Dios es acercarnos a algunos pasajes bíblicos, porque la Biblia es la fuente de toda la predicación de la iglesia y es la fuente de toda la teología. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, lo que le sucedió a nuestro patriarca Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos lo que le sucedió a Jacob cuando iba de camino. Él iba de camino y en un cierto lugar se dispuso para descansar, organizó una especie de cama, se recostó sobre una piedra que le servía de almohada y tuvo un sueño. Y en ese sueño él vio una escalera inmensa que iba de la tierra al cielo. La visión da para muchos estudios bellos, pero lo que yo quiero destacar es la conclusión que saca Jacob cuando se despierta al otro día. Él siente que en ese lugar, él ha tenido un encuentro con el Dios grande, con el Dios de la alianza, con el Dios eterno, y ha presenciado algo de la gloria de Dios en la figura de esa escalera por la cual subían y bajaban ángeles, ángeles bellos, poderosos y santos. Y entonces nuestro patriarca Jacob dice estas palabras, ¡Qué terrible es este lugar! No es otra cosa sino la puerta del cielo, que es algo así como decir, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y quedémonos con esa palabra que muestra la admiración y casi podríamos decir el espanto que experimenta el patriarca Jacob. ¡Qué terrible es este lugar! ¿Qué era lo que estaba viviendo Jacob en ese momento? ¿Estaba viviendo miedo? No, no es miedo como el miedo que se puede sentir ante un león o ante unos atracadores, no es miedo. ¿Es admiración? Sí, pero es admiración con otro ingrediente y ese ingrediente es el santo temor de Dios. ¡Qué terrible es este lugar! Él se queda admirado, anonadado, de alguna manera desbordado por la experiencia. La experiencia lo desborda. Atención a ese verbo. Poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos a ir desarrollando nuestro tema y una palabra que nos va a servir es desbordado. El patriarca Jacob se siente desbordado. Es algo demasiado grande. No lejos de aquí se encuentran una de las cataratas más famosas del mundo entero, las cataratas de Iguazú, del agua grande. Según me explicaban qué eso significaba, porque cuando venía para acá me estaban dando clases de guaraní, me estaban enseñando guaraní. Entonces ya aprendí que Iguazú significa agua grande. Y así me enseñaron varias palabras para ver si poco a poco voy conociendo más del alma paraguaya. Entonces en las cataratas de Iguazú la gente tiene experiencias que son desbordantes. Uno sabe que hay muchísima agua que cae, que hay un sonido muy profundo, pero cuando la persona está por primera vez ante las cataratas y ve ese espectáculo impresionante, muchas veces siente que se queda sin palabras. La gente siente que se queda desbordada. ¿Qué puedo decir frente a esto tan majestuoso, tan poderoso, tan impactante? Desbordado. El patriarca Jacob estaba desbordado. Esa es la primera escena. Usted vaya sumando escenas. Segunda escena. Parecida pero diferente. En el capítulo tercero del libro del Éxodo encontramos a Moisés y vemos que Moisés se encuentra con una zarza ardiente. Una zarza que ardía ardía pero no se consumía. Ardía pero no se consumía. Una zarza ardiente. Y él queda maravillado. Él queda admirado. Y entonces dice voy a acercarme a ver qué es esto. Cuando se está acercando Dios le habla y le dice quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es un lugar sagrado. Y Moisés se quita las sandalias de los pies. Está entrando en un lugar sagrado. Un espacio sagrado. ¿Dónde quedaba esa zarza? Esa zarza quedaba en una montaña que va a ser muy importante en todo el Antiguo Testamento incluso hasta nuestros días. Se le conoce con dos nombres el monte Sinaí o el monte del Oreb. En esa montaña que no es una sola montaña sino como un pequeño conjunto de alturas en esa montaña fue donde Moisés tuvo la experiencia de la zarza. Y esa misma montaña que en el momento de Moisés tenía solamente una zarza ardiendo esa misma montaña va a estar toda ella en llamas. Cuando un tiempo después Moisés vuelva a ese lugar y vuelva a ese lugar con toda la asamblea de Israel. El pueblo entero de Israel llegó hasta el borde hasta la falda de esa montaña y estando frente a esa montaña vieron a la montaña entera en llamas con abundantes nubarrones truenos y terremotos y el pueblo quedó lleno de terror. Y el pueblo aterrorizado llegó el momento en el que le dijo a Moisés háblanos tú que no nos hable ese Dios háblanos tú. Realmente ellos lo que sintieron fue miedo pero Moisés permaneció en la montaña pero Moisés permaneció en la montaña Moisés estaba sin duda alguna rebosado desbordado por esa experiencia pero Moisés recibió la gracia de permanecer aún ahí junto a la montaña en llamas. O sea que la montaña la montaña del Horeb la montaña del Sinaí es la montaña de una manifestación potente potentísima de Dios una experiencia que hace que Moisés se quede asombrado pero que también le llega a producir miedo miedo al pueblo. Llevamos dos escenas la primera escena el patriarca Jacob y la escalera que sube al cielo ¿Cuál fue la expresión que utilizó Jacob? Este lugar es terrible no es otra cosa sino la puerta del cielo tanto que Jacob hizo un pequeño santuario utilizando la almohada o sea la piedra que le había servido para recostar su cabeza la convirtió como en un altar y ofreció una oración ahí. Esa es la primera escena y la palabra clave es Jacob se sintió desbordado. Segunda escena Moisés Moisés se siente fascinado Esa es la escena dos pero vamos a llamarla dos A porque la dos B es el pueblo frente a la misma montaña y el pueblo frente a la montaña se siente asustado el pueblo siente miedo tanto miedo sienten que le dicen a Moisés que no nos hable el Señor háblanos tú Llevamos tres verbos Jacob que se siente desbordado Moisés que se siente fascinado el pueblo que se siente asustado Llevamos tres verbos Vamos a dar otro salto Seguimos todavía en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento encontramos el libro del profeta Isaías Isaías tuvo también una experiencia magnífica una experiencia grandiosa de Dios y se necesita una pequeña introducción para comprender la dimensión de lo que vivió Isaías ¿Quién era Isaías? Isaías era un hombre muy culto uno de los hombres más cultos de su tiempo los estudiosos de la Biblia dicen que el hebreo porque él escribía en hebreo que el hebreo de Isaías es el más hermoso el más elegante de toda la Biblia era un hombre muy culto y se cree que los primeros 39 capítulos del profeta Isaías provienen directamente de él los capítulos que siguen desde el 40 hasta el 60 y tanto que acaba parece que pertenecen a discípulos de él pero ese no es nuestro tema ahora capítulo 6 de Isaías Isaías es un hombre culto que pertenece a una familia sacerdotal como otros profetas como Jeremías como Ezequiel Isaías es un profeta que se ha criado en Jerusalén pero su mundo no es más grande que Jerusalén y en Jerusalén el edificio más grande es el templo o sea que el templo de Jerusalén es lo más grande que él conoce estando en el templo según cuenta él mismo en el capítulo sexto de su libro estando en el templo él tuvo una gran experiencia el borde el borde del vestido parecido a lo que tengo yo yo tengo una túnica el borde de la túnica de Dios llenaba todo el templo llenaba todo el templo a la distancia que ustedes se encuentran no alcanzan a ver esta costura esta costura es el borde de mi túnica tendrá un centímetro centímetro y medio imagínate que el borde de la túnica de Dios llenaba el edificio más grande que Isaías conocía el borde estoy insistiendo o sea de que tamaño es Dios la impresión la visión que tuvo Isaías capítulo sexto del libro que lleva su nombre es la visión de la grandeza la grandeza de Dios que llena el templo pero que rebasa el templo que es inmenso si el bordecito de la túnica de Dios llena el edificio más grande que él conocía de que tamaño es Dios Isaías se queda abrumado verbo ustedes están escribiendo los verbos o los están grabando aquí profundamente en su mente a ver voy a hacer un experimento Dios mío es la primera vez que vengo a Ciudad del Este que salga bien el experimento que no quede yo frustrado ¿cuál fue el primer verbo que dije? desbordado gracias a Dios esta señora respondió bien y unos cuantos más eso fue lo de Jacob desbordado Moisés quedó fascinado ya respondieron otras personas hay unos que dicen claro hablen claro entonces Jacob quedó nada no se ha logrado Dios mío ayúdanos ayúdanos Señor que no salga yo cargado que no salga yo cargado de frustración e ignominia para Bogotá Jacob quedó desbordado Moisés quedó fascinado es que hay que aprenderse esos verbos porque son los que nos ayudan a entender el temor de Dios y si uno no entiende el don del temor de Dios no nos suplica con la fuerza que es necesario y si uno no suplica el don del temor de Dios muchas cosas no van a cambiar en nuestra vida y una de las cosas que están acechando a los carismáticos entre los cuales me sigo contando es que hemos perdido es que hemos perdido el sentido del temor de Dios bueno máxima concentración por favor compadézcanse de mí son miles de kilómetros que hemos recorrido compadézcanse de mí por favor pero sobre todo compadézcanse de sus corazones que necesitan aprender sobre el don del temor de Dios Jacob quedó hay un delay hay un espacio ahí la gente reacciona así de a poquito Moisés quedó fascinado el pueblo junto al Sinaí quedó se da cuenta porque yo le digo a la gente que escriba si uno no escribe termina la predicación y la gente dice tomémonos la foto no estoy en contra de las fotos pero yo no tengo en la cara la predicación Jacob quedó desbordado Moisés quedó fascinado el pueblo quedó asustado Isaías quedó abrumado muy parecido a desbordado ¿por qué quedó abrumado Isaías? por la grandeza de Dios el templo era el lugar más grande más alto y más santo que conocía Isaías y Dios es más grande que lo más grande más santo que lo más santo más bello que lo más bello Dios es inmenso y entonces para completar la visión aparecen unos querubines que tenían tres pares de alas y que gritaban el uno al otro santo 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 es el Señor Dios de los ejércitos kadosh kadosh es la palabra hebrea para decir santo santo kadosh 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 y abez kadosh kadosh Isaías queda abrumado abrumado se da cuenta de la infinita pureza de ese lugar se da cuenta tiene un asomo tiene un destello de la infinita santidad de Dios mientras mientras los querubines repetían en un coro imposible de repetir kadosh 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 y abaz 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 Isaías no puede no puede más se siente morir está abrumado Isaías dice estoy perdido ay de mí estoy perdido yo soy hombre de labios impuros porque él se refiere a su boca porque él habla de su boca porque habla de su boca porque las voces de los querubines eran voces puras que estaban cantando la infinita pureza de Dios y frente a la pureza de la boca de los querubines frente a la pureza del canto de los querubines el kadosh 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 de los querubines frente a la pureza de esas voces una pureza que nadie puede repetir aunque hay santos que se dice que han escuchado lo que escuchó Isaías hay una santa mujer a la que quisiera yo que ustedes quisieran más que se llama Hildegarda santa Hildegarda de Bingen entre las muchas experiencias místicas que tuvo esta monja alemana de la edad media declarada doctora de la iglesia por el Papa Benedicto entre las múltiples experiencias místicas que ella tuvo ella tuvo experiencias de escuchar este tipo de cantos de los querubines lo mismo se dice de otros santos pero especialmente creo que el ejemplo de Santa Hildegarda es impresionante yo no sé que tiene yo no soy fanático de la lengua hebrea además es poquísimo hebreo en este momento mi conocimiento de hebreo es parecido a mi conocimiento del guaraní entonces yo no sé que tiene la lengua hebrea pero es impresionante es lo mismo que oír santo 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 es el Señor Dios de los ejércitos póngase de pie un momento por favor ayúdeme por favor ahí en el teclado vamos a cantar porque esto hay que hacerlo en vivo y en directo santo 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 Señor de gloria y majestad toda la tierra toda la tierra está llena de ti osana osana bendito bien santa santo santo insurance y vengan de ti, oh sana, oh sana, bendito nuestro Dios. Una vez más, si no lo conocías, apréndetelo, es el santo, es un santo muy bello, listos, con todo tu corazón, únete a los querubines, santo, 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 Señor de gloria y maravilloso, toda la bienestar, llena de ti, oh sana, santo, bendito nuestro Dios. Una vez más, como es una alabanza, como es una adoración, levanta tus manos, y piensa en esos querubines, y piensa en sus voces puras, y haz de cuenta que tú eres Isaías, y que tú estás en el templo, porque es verdad que estás en el templo. ¿Listos? Señor. Señor de gloria y maravilloso está, toda la bienestar está, llena de ti, oh sana, oh sana, bendito nuestro Dios. Conecta tu corazón con el templo de Dios, conéctalo, pídele, pídele que te permita ser Isaías, que te permita asombrarte, asombrarte de su grandeza, asombrarte de su santidad, asombrarte de su pureza, entra en sintonía con los santos ángeles, no tienes que esperar a que venga la nueva era, hablarte de ángeles, nosotros sabemos cuáles son los santos ángeles, Isaías rodeado de querubines, por favor ahora vas a sacar más tu voz, este recinto tiene que resonar con la alabanza y la adoración, y dice, listos, señor de gloria y majestad, señor de gloria y majestad, toda la tierra está, llena de ti, osana, osana, bendito nuestro, vamos la última vez, al final de la predicación vamos a volver a cantar, pero vamos la última vez, con fuerza, con amor sobre todo, con amor, con fe, con adoración, con admiración por el Dios que es presente ese santo, Kavosh, 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 y a veces, Kavosh, Kavosh, el santo, mis hermanos que se oiga la oración, y dice, sal, 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 más fuerte el señor, toda la tierra, que se oiga la oración, o sea, o sea, o sea, bendito nuestro, bendito aquel que viene, En nombre del Señor Otra vez, Hosana 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 Bendito nuestro Dios Llénate de amor y de adoración para aplaudir al Dios Santo Al Dios Santo, 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 Santo Cador, Cador, Cador Cador, Cador Gracias Silvia, Dios te bendiga Vamos a sentarnos y seguimos nuestro recorrido Pienso que la oración nos ha refrescado la memoria Y por eso si les pregunto de cualquiera de los personajes Ustedes van a responder sin delay Sin retraso, inmediatamente Como gente que está conectada Por ejemplo Concentración Ten aquí presentes las palabras Moisés estaba Fascinado Un poco de timidez pero vamos mejorando Jacob estaba El pueblo estaba Si la persona que usted tiene al lado no está respondiendo Volteese Mírela fijamente aquí al entrecejo Volteese y mírela No le diga nada, no la maltrate Solo mírela fijamente Seguimos Isaías estaba Estos son los verbos que nos introducen en el santo temor de Dios Entonces Isaías dice Estoy perdido O sea la experiencia que tuvo Isaías Amigos Amigos lo que vivió Isaías Fue una cosa que lo dejó Abrumado ¿Cuál es la diferencia entre desbordado y abrumado? Desbordado es como algo que se llena y finalmente se derrama Abrumado quiere decir lo que se vive entre brumas Es decir lo que supera tu capacidad intelectual y tus palabras Eso es literalmente lo que significa estar abrumado Ese fue Isaías Y cuando Isaías Tiene esa experiencia Se queda sin palabras Se llena de admiración Podríamos citar otros textos del antiguo testamento Por ejemplo es muy interesante el primer encuentro que tiene el profeta Ezequiel Con la gloria de Dios Eso lo pueden leer ustedes al comienzo del libro del profeta Ezequiel Pero yo quiero que pasemos ya al nuevo testamento Porque hay bastante terreno por recorrer todavía En el nuevo testamento tenemos experiencias Que se asemejan a lo que he descrito La más hermosa Sin duda La más impactante Es cuando Pedro Y sus compañeros en el mar de Galilea Salieron a pescar una determinada noche Recordemos que el oficio de Pedro Era ser pescador O sea Pedro no era ningún improvisado Pedro conocía muy bien ese lago Pedro conocía a qué horas había que pescar Pedro conocía cuáles eran las zonas donde se podía pescar mejor Pedro Dirigió la pesca esa noche Pero esa noche No pudieron atrapar nada Pedro no atrapó nada Porque Pedro iba a ser atrapado La red de Pedro no cogió nada Porque la red de Jesús iba a atrapar a Pedro A la mañana siguiente A la mañana siguiente El predicador de Nazaret Nuestro amable, dulce y adorable Cristo Llega a predicar a ese lugar Llega a la playa Y empieza a reunirse Y empieza a reunirse tanta pero tanta gente Que Jesús ya no puede predicar así en la playa Y entonces le dice a Pedro Que aparte un poco la barca de tierra Se sube a la barca de Pedro Y le dice Apártala un poco Y haciendo de la barca de Pedro Un púlpito Predica desde la barca de Pedro A la gente que se ha quedado A la inmensa multitud que se ha quedado en la orilla Mira esa frase que acabo de decir Jesús convirtió la barca de Pedro en un púlpito Porque tú ya tienes que ir pensando Mi barca cual es Y si desde mi barca Cristo está predicando Ese es el análisis que tú tienes que ir haciendo Jesús le predica a la gente Las palabras de exquisita sabiduría de nuestro Señor La cadencia de su voz La lógica perfecta de su argumento La poesía que hay en todo lo que dice Deja fascinados a sus oyentes La gente quiere simplemente seguirlo oyendo y oyendo Porque es demasiado dulce Demasiado luminoso Demasiado grande Demasiado cercano Demasiado comprensible Parece que en la predicación de Cristo Todo es demasiado Es decir demasiado No en el sentido literal del adverbio Sino demasiado en el sentido de superabundante Superabundante es su sabiduría Superabundante su dulzura Superabundante su pedagogía La gente le sigue escuchando embelezada Y hay un oyente que en un rincón de la barca Protegiéndose del sol Y con un trasnocho terrible Está oyendo la predicación Toda la gente de la playa Quiere que Cristo no se calle Pero Pedro dice Ya estaría bueno Para ver si puedo dormir un poco Eso ya me lo invento yo Claro Eventualmente Cristo termina su predicación Pero cuando termina la predicación Empieza la maravilla Porque entonces Cristo le dice a Pedro Rema mar adentro Rema mar adentro Frase que le encantaba a San Juan Pablo II Duc in altum Rema mar adentro Y entonces Pedro Pues a ver el experto es Pedro El que ha pescado toda la vida en ese lago es Pedro El que conoce ese lago como la palma de su mano es Pedro Y ahora viene este profeta y le dice Rema mar adentro Vamos a pescar Vamos a pescar que El día con todos los reflejos que trae la luz del sol En las aguas de la superficie Es el peor tiempo para pescar Además el agua se pone a veces tan caliente En esos últimos metros del mar de Galilea Que los peces espontáneamente buscan aguas más profundas Que no estén tan calientes O sea parece absolutamente absurdo Lo que está proponiendo Cristo Que no tiene cara de ser un experto pescador O eso es lo que cree Pedro Pero Pedro obedece Y la palabra obediencia es muy importante Dentro del desarrollo del temor de Dios Pedro obedece Pedro obedece y van a esa región del mar de Galilea Donde se supone que no debería poderse pescar Arrojan las redes Y la voz del Señor Que antes había hecho maravillas en los corazones de los oyentes en la playa También hace maravilla en los peces del mar Como acudiendo a la voz de su dueño y Señor Grandes cantidades de peces Buscan la red Que ya no es la red de Pedro Porque ahora es la red de Cristo Y estos peces se amontonan en la red Buscan la red Y estos peces se reúnen en la red Y cuando los pescadores intentan sacar la red No pueden Y entonces tienen que pedirle ayuda a otra barca Para sacar la red entre dos barcas Y empiezan a llenar las barcas de pescado Nunca Pedro había visto tanto pescado Empiezan a llenar las barcas Y así como en otro momento se multiplicaron los panes y los peces Parecía que aquí se estuvieran multiplicando los peces en las barcas Y así como las canastas del milagro de la multiplicación Parecían ya insuficientes para tantos trozos que sobraron Aquí las barcas parecían incapaces de cargar tantos peces Cuando van cayendo y cayendo a los pies de Pedro Más y más peces, más y más peces Pedro no sabe qué decir Se da cuenta que está mirando un milagro Se da cuenta que eso no era posible Se da cuenta que eso es absurdo Se da cuenta que algo grande, que algo santo Que algo demasiado puro y demasiado hermoso está sucediendo ahí En su barca, la de todos los días Se da cuenta que la santidad está visitando su barca Así como Isaías Se dio cuenta que la santidad de Dios Estaba llenando el templo de Jerusalén Solo que el templo de Jerusalén era el templo de todos Y la barca de Pedro Era de Pedro Y hay que tener la experiencia de que Cristo llene tu barca No basta con que tú sepas que Dios ama Es necesario que sepas que Dios te ama Es necesario que tú puedas decir Dios me ama Es necesario que tú sientas tu barca Que tú sientas tu barca llena Pero no se te olvide que para que la barca se llene de peces Primero la barca tiene que llenarse de Jesús Y si somos más precisos La barca tiene que llenarse De las palabras de Jesús Como dice Romanos 10 La fe viene de la predicación La fe viene de la palabra La palabra de Jesús La palabra de Jesús había llenado la barca de Pedro Y detrás de la palabra vienen los milagros Y detrás de las palabras de Jesús Vienen los milagros de Jesús Y cuando Pedro se da cuenta que su barca Su vieja barca que ha conocido tantas noches Y tantas madrugadas Hoy su vieja barca está llena de peces Porque primero se llenó de predicación Y está llena de predicación Porque su barca se llenó de Jesús Atención a eso La barca de Pedro se llenó de Jesús La barca de Pedro se llenó de las palabras de Jesús La vida de Pedro se llenó de los milagros de Jesús Es decir Que Pedro se siente colmado Siente su vida colmada Siente su vida llena de la presencia de Jesús Pero cuando la barca de él Está llena de Jesús A Pedro le sucede algo muy parecido Muy parecido a lo que le sucedió a Isaías Cuando Isaías Pudo contemplar algo del Kadosh Kadosh y Abes Ebao Cuando él pudo contemplar algo del Kadosh Del Santo Se sintió pequeño Y se sintió sucio El que no se haya sentido pequeño y sucio Probablemente no se ha encontrado con el Kadosh Hay que sentirse pequeño y sucio alguna vez en la vida Y eso fue lo que le pasó a Isaías Se sintió pequeño y se sintió sucio Y eso fue lo que le pasó a Pedro Se sintió pequeño y se sintió sucio Pedro se sintió tan pequeño y se sintió tan sucio Que se derrumbó Entonces de Pedro sacamos dos palabras Colmado Colmado Y después Derrumbado Hermanos Que importante es derrumbarse Que importante es que caiga Ababel Para que se levante Jerusalén Que importante es que se derrumben mis murallas Para que se puedan levantar Las moradas de Dios en mi vida Es necesario que se caigan Las prisiones que tú llamas tu palacio Para que se abran los jardines Que son el palacio de Dios Dios tiene que derrumbar muchas cosas en nuestra vida Pedro se derrumbó Se derrumbó significa Que se fue cayendo 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 Se fue cayendo hasta que quedó como estoy yo ahora Y así postrado ante Cristo Le dijo Apártate de mí Apártate de mí Que yo soy un pecador Pedro se derrumbó Hay que derrumbarse Y todo el que haya tenido Una auténtica conversión Me cree lo que yo estoy diciendo Hay que derrumbarse Porque nosotros Llevados por nuestra soberbia Por nuestro capricho Y por eso que nos enseña el mundo ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? Tienes que luchar por tus metas Cuidado con ese consejo Cuidado ¿Debo luchar por mis metas? Depende Depende Si mis metas Son las metas de Dios Si debo luchar por mis metas En realidad luchar por las metas de Dios Pero si mis metas No son las metas de Dios Te tengo un texto de la Biblia Hechos de los apóstoles Capítulo 9 Que es la conversión de San Pablo Pablo tenía su proyecto Su meta Como fariseo prácticamente fanático Pablo tenía su meta ¿Y su meta cuál era? Su meta era destruir esa infección Llamada el camino En esa época no hablaban de cristianismo Llamaban el camino A los seguidores de la fe en Cristo Pablo tenía su meta La meta de Pablo era Hay que acabar con el camino Y hay que limpiar de esa infección A nuestro santo pueblo de Dios A nuestro judaísmo Y erradicados esos del camino Hay que implantar la ley de Moisés Con todas sus consecuencias ¿Tú crees que era un buen consejo Decirle a Pablo Trabaja por tus metas Logra tus metas Persevera en lo tuyo Haz lo que a ti te gusta ¿Qué era lo que le gustaba a Pedro? ¿Qué era lo que le gustaba a Pablo? A Pedro le gustaba pescar Y a Pablo le encantaba apedrear cristianos ¿Qué? Le vamos a decir a Pablo Que siga haciendo lo que le gusta Persiguiendo, encarcelando Y sacrificando cristianos Hermanos Sé que soy casi una voz en el desierto Pero yo les quiero decir de todo corazón No sigan la voz del mundo Cuando dice Siga tus metas Lucha por lo que te apasiona Haz lo que a ti te gusta Depende, depende, depende Depende Porque la palabra de Dios Me dice algo muy grave En Isaías Mis caminos no son Los caminos de ustedes Mis planes no son Los planes de ustedes Y si una chica Por ejemplo una chica paraguaya Dice Voy a ser la super, super, super La super, super modelo Como no la ha tenido Paraguay En toda su historia Y esa va a ser mi meta Y voy a trabajar Y voy a hacer las dietas Los tratamientos Las operaciones Los gimnasios Hasta ser la super, super La super, 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 super ¿Tú qué sabes Si eso es lo mejor para ti? Cuando yo estaba estudiando En Irlanda Una de mis mejores amigas Fue una ex modelo Mexicana de nacimiento Una muchacha que estaba En un proceso de conversión En lo cual creo que yo Algo pude ayudar Fuimos buenos amigos Con esta muchacha Y ella me contaba De cómo era el mundo Del modelaje Ella me contaba A qué sacrificios Tienen que someterse Cómo las tratan O sea que la chica paraguaya Que dice Voy a hacerla Super, 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 super Y voy a hacerla Modelo como no ha tenido Modelo el Paraguay En toda su historia En sus doscientos Y tantos años Paraguay No ha tenido Una modelo Como voy a ser yo Y el mundo ¿Qué te dice? Lucha por tus metas Lucha por tus metas Haz lo que a ti te gusta No 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 El cristiano Tiene una oración Que dice Hágase Tu voluntad En la tierra Como se hace En el cielo Nuestra norma Suprema No es Lo que a mí Me gusta Lo que a mí Me enamora La norma Suprema Es Qué es lo que quiere El que más me ha amado Y el que sabe Cuál es mi verdadero bien Por eso uno tiene que derrumbarse Por eso Pedro se derrumbó Cuando yo miro una asamblea tan bella Como esta que está ante mis ojos Yo me hago una pregunta ¿Cuántos de los aquí presentes Han tenido la experiencia de derrumbarse? ¿Cuántos? Porque si no conoces la experiencia de derrumbarte Si no conoces la experiencia De irte así como Pedro Irte así como Pedro Y como lo estoy repitiendo yo ahora Si tú no tienes esta experiencia Si tú no has vivido esta experiencia Me preocupas Me preocupas bastante Porque si no te has derrumbado Probablemente tu Babel sigue en pie Y si tu Babel sigue en pie Tu Babel sigue en guerra contra Dios Y si tu Babel sigue en pie Las bendiciones de Dios Llegan hasta tu puerta Y no entran Hay una canción Que estaba cantando Silvia Hace unos tantos minutos Esa canción que dice Entra, entra Y Dios quiere entrar en tu vida Pero mientras tus murallas Estén altas Mientras tu arrogancia Estén fuerte Mientras tú sigas pensando Lograré mis metas Y voy a hacerlas Super, 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 super Mientras tú sigas pensando eso Las bendiciones llegan No lo dudes Llegan hasta tu puerta Pero aunque la canción lo dice No entran las bendiciones No entran Cristo mismo le habló A un grupo de judíos Según cuenta el Evangelio de Juan Y les dijo Mis palabras no entran en ustedes No vayas a creer Que Cristo se va a imponer Por la fuerza Es necesario derrumbarse Y Pedro se derrumbó Y Pablo se derrumbó Es necesario derrumbarse Los dos principales apóstoles Que celebramos juntos El 29 de junio Los santos apóstoles Pedro y Pablo Se derrumbaron Es necesario derrumbarse Eso es parte del temor de Dios Entonces repasemos nuestros verbos Sabemos que el patriarca Jacob Quedó ¿Cómo fue que quedó Jacob? ¿Desbordado? Desbordado Sabemos que Moisés Quedó fascinado Sabemos que el pueblo Quedó asustado Sabemos que Isaías Quedó abrumado Y con Pedro son dos verbos Pedro quedó Polmado 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 significa Imagínate la barca llena de peces Pero sobre todo Imagínate su corazón Que queda repleto De la mayor victoria De su vida Porque nunca como pescador Había reunido tanto Pero la mayor victoria De su vida También fue su mayor derrota Porque el que dirigió La pesca No fue él Pedro quedó Polmado Y quedó Hay que derrumbarse Hay que derrumbarse Hay que derrumbarse Y si uno no se derrumba Uno todavía vive en Babel Yo personalmente prefiero Que nos mudemos A la Jerusalén de lo alto Que llama San Pablo La Jerusalén libre La que viene de arriba La que es nuestra madre Yo personalmente quiero Que nosotros Nos vayamos a Jerusalén La Jerusalén del cielo Creo que es muy importante Hay que derrumbarse Y alguno dirá Pero yo como me tengo Que derrumbar Pues la oración Que vamos a hacer Al final de esta predicación Es una oración Para derrumbarse Porque lo que vamos a hacer Básicamente es decirle a Dios Te entrego todo Y quiero buscar tu voluntad Y si mis planes no te agradan Quítalos Destrúyelos Arruínalos Es una oración valiente Es la oración para derrumbarse Si mis planes no te gustan Arruínalos O como dice otra oración Que es un poquito más suavecita Aparta de mí Lo que me aparte de ti Esa oración también es para derrumbarse Quita mi falso imperio Para que yo entre en tu reino ¿Te acuerdas que en la anterior predicación Explicábamos por qué Cristo siempre llega como un extranjero? Y dijimos que Cristo llega siempre como un extranjero Porque nosotros siempre definimos nuestra parcela Y yo mando aquí Y yo mando aquí Esa es tu parcela Ese es tu imperio Tu parcela tiene que abrirse Dios tiene que abrirle una brecha a tu parcela Tu babel tiene que derrumbarse Tiene que caerse tu babel Para que se pueda construir La Jerusalén del cielo en tu corazón Llevamos entonces Según mis cuentas Seis verbos Seis verbos que nos ayudan a entender Lo que es el temor de Dios Para llegar al número bíblico Vayamos A un séptimo verbo Nuestro Señor Jesucristo hizo muchísimos milagros Muchísimos milagros Entre esos milagros Uno que se cuenta en el Evangelio según San Marcos A la altura del capítulo octavo Es cuando curó a un Mudo que a duras penas podía hablar Un sordomudo A este sordomudo lo curó Cristo Metiendo sus dedos en los oídos del sordomudo Tocándole con saliva la lengua Le devolvió el habla Cristo con esos actos tan cercanos Podríamos decir casi tan íntimos Cristo era Dios Tocando a Adán Cristo no tiene temor de tocar De acariciar Tocar nuestros oídos sordos Tocar nuestra lengua En salivada Cristo no tiene asco De tocar nuestra lengua O nuestros oídos Porque Dios no tuvo Dios el Creador No tuvo asco De tocar a Adán Y todo el cuerpo de Adán Fue tocado por Dios Cuando fue modelado Según el simbolismo de Génesis Cristo no tiene miedo De tocarte De hecho A mí me parece Que una de las cosas Más hermosas Y más sanadoras Cuando uno empieza A conocer Lo que es el cuerpo de Cristo Una de las cosas Más hermosas Es darnos cuenta De esa frase Que la ha dicho también El Papa Francisco Dios no tiene Asco De nosotros Dios no tiene asco De nada tuyo De nada Dios no tiene asco De tus peores días Dios no tiene asco De tus peores palabras Dios no tiene asco De tus peores enfermedades O tumores Dios no tiene asco De las partes de tu cuerpo Que se hayan ensuciado Por el pecado La razón por la que Cristo Que es Dios con nosotros No tiene asco De nada de nosotros Es porque la luz Vence a las tinieblas Y cuando la pureza de Cristo Visita la impureza De nuestra mente Cuando la pureza de Cristo Visita la impureza De nuestro cuerpo No es nuestra impureza La que lo ensucia a Él Es su pureza La que nos limpia a nosotros Entonces Cristo Sanó a aquel sordomudo Sanó a aquel sordomudo Cuando el sordomudo Empezó a escuchar Cuando empezó a hablar Nos dice el evangelista San Marcos En el polmo de la admiración La gente decía Calos Panta Pepoyeque Que se traduce Todo lo hace bien Todo lo ha hecho bien Todo lo hace con belleza Y con bondad El adverbio Calos En griego Significa al mismo tiempo Lo que se hace con belleza Con estilo Y con bondad Es muy difícil Traducir en una sola palabra El adverbio griego Calos Y ese es el verbo Que aparece en el evangelio De Marcos La gente dijo Calos Con belleza Esa expresión De la gente Esa admiración Expresa Algo maravilloso Y ese algo maravilloso Que ya está incluido En la palabra fascinación Que hemos utilizado Añade un pequeño matiz Y ese matiz Es Gratitud En otro lugar La gente decía Cuando resucitó Al hijo De la viuda De Naim La gente decía Un gran profeta Visitado A su pueblo La gente estaba admirada Estaba fascinada La gente estaba Agradecida Agradecida Así hemos encontrado Amigos Podríamos Daros muchos textos más Pero así hemos encontrado Las siete características Del santo temor de Dios ¿Cuáles son estas siete características? Son las que aparecen Desde el profeta Jacob Desde el patriarca Jacob Hasta Los santos evangelios Jacob Estaba Desverdado Moisés estaba Fascinado El pueblo estaba Asustado ¿Qué sigue? Isaías estaba Abrumado Pedro estaba Colmado Y Pedro Pedro estaba Colmado Y derrumbado Y finalmente El pueblo estaba Agradecido Esos son los ingredientes Esto es como Cuando se prepara Una receta De cocina Si tú vas a hacer Un plato Tú necesitas Unos ingredientes Te acabo de contar A lo largo De esta predicación Cuáles son los ingredientes Del temor De Dios Pero apareció El susto Apareció el miedo Para que entendamos Cuál es el lugar exacto Que tiene el miedo Tenemos que hablar Del proceso Que lleva El santo temor De Dios En nuestro corazón Porque el miedo Si es importante El miedo No es protagonista Pero el miedo Es importante Te voy a contar Como El temor De Dios En su definición Más pura Es el freno Que tú pones A las pretensiones De tu ego Para darle espacio Al plan Y la gloria De Dios Escribe eso Que te conviene Las nueve personas Que están escribiendo El temor De Dios Es el freno Voluntario Que tú pones A las pretensiones De tu ego Para darle Amplio espacio Al plan De Dios A la gloria De Dios Es un freno Que tú te pones Un freno Y entonces Nos damos cuenta Por qué es tan grave Carecer del temor De Dios La persona Que no tiene Temor de Dios No tiene ¿Qué? No tiene freno Gracias a Dios Respondió Hay una señora Bendito sea Dios Hasta ahora No me ha pasado Que diga una pregunta Y no la responda Nadie Siempre hay alguna Señora Piadosa Que responde Gracias Señor Cuando no hay Temor de Dios No hay Cuando no hay Temor de Dios No hay Freno No hay freno ¿Y qué pasa Cuando no hay freno? Que me paso La vida Aplastando A los demás Que me paso La vida Ofendiendo a Dios Que me paso La vida Aprovechándome De la gente Que me paso La vida Maltratando Mi cuerpo Que me paso La vida Corriendo Hacia la muerte Como dice El salmo Son un rebaño Para el abismo La muerte Es su pastor Y bajan Seguros A la tumba Entonces ¿Por qué Necesitamos Del temor De Dios? Porque Necesitamos Freno ¿Y por qué Necesitamos Freno? Porque desde El pecado Original La búsqueda De infinito Que es propia De nuestro corazón Ha quedado Dislocada Torcida Y a oscuras Y a oscuras Cuando yo No tengo El freno Del temor De Dios Cuando he perdido El temor De Dios No tengo Freno Y no tener Freno Significa Que la idea Que a mi Se me meta En la cabeza La voy A llevar A cabo Como dicen Los españoles Caiga Quien caiga Y cae Mucha gente José Stalin En Rusia Tenía su idea De lo que tenía Que ser el comunismo Y por imponer Su idea Del comunismo Mandó A millones Y a millones De personas A la muerte Muchas veces Una muerte Espantosa De física Hambre Porque parte De la estrategia Política De Joseph Stalin Era mover Gigantescas Porciones De la población De unos sectores A otros Y los enfermos Y los ancianos Y los niños Eran las primeras Víctimas De ese tráfico Colosal Ese tráfico Gigantesco De personas Son incontables Son miles Y miles Los que fueron Enviados A Siberia A los campos De concentración A la archipiélago Gulag Porque él tenía Su idea El que no tiene Freno Mata El que no tiene Freno Aplasta El que no tiene Freno Usa El que no tiene Freno Destruye Y hay gente Que ha hablado De que la mejor Manera de ser humano Es no tener Freno El filósofo Federico Nietzsche Llamaba a eso Ser un super Hombre Hace unos minutos Hablaba de la Paraguaya Que quiere ser La super 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 Modelo Pues a ella Se le parece Lo que dice El filósofo Nietzsche El super Hombre Y el super Hombre es el que No tiene Freno El super Hombre es el que Únicamente atiende A sus deseos A su imperio A sus pasiones A lo que quiere Lograr Ese es El super Hombre de Nietzsche Cuando no hay Temor de Dios Todos nos volvemos Discípulos de Nietzsche Cuando no hay Temor de Dios Todos nos volvemos Discípulos de Adolfo Hitler Hitler Tenía su idea Su idea Era que existía Una Raza superior La raza Aria Que era la raza Superior Y lo que no fuera La raza Aria Tenía que Desaparecer Y eso incluye En primer lugar A los judíos A los que odiaba Con todo su corazón Pero también A los gitanos Y también A muchas Otras personas Que no tenían Un problema De raza Como a muchísimos Polacos Y como a muchísimos Rusos Cuando no hay Freno Terminamos Aplastando A los demás El varón Que no tiene Freno Considera Que tiene Derecho A tener Todas las mujeres Porque Él no tiene Freno Tengo una Que es mi esposa Pues que ella Siga trabajando Pero Mi virilidad Va para más mujeres Y como no tengo Freno Que venga la otra Y la otra Y la otra Porque no tiene Freno Cuando no hay Freno Eso es lo que sucede Nosotros en Colombia Sabemos lo que sucede Cuando una persona No tiene freno Eso se llama Pablo Escobar Pablo Escobar Llenaba Barriles Con dólares Por Dios Santísimo Cuántos dólares Hay que meterle A un barril Para llenarlo Y algunos De esos barriles Llenos de dólares Se pudrieron Porque los enterraban Se pudrieron Miles Seguramente Millones De dólares Se pudrieron Porque él No tenía Freno Y como él Tenía que controlar Todo el narcotráfico En Colombia Y había otro Cartel En aquella época Que era muy poderoso Años 80 Y 90 El cartel De los Rodríguez Orejuela Otros dicen Cártel El cartel O cartel De los Rodríguez Orejuela Manejaba una cantidad De narcotráfico Y entonces Pablo Escobar Dijo No, yo no tengo Freno Yo tengo que Controlarlo Todo 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 Y eso Junto con otros Errores Lo llevó Finalmente Al destino Que todos Conocemos De Pablo Escobar Eso es lo que Sucede Cuando una persona No tiene freno Aplasta Cuando una persona No tiene freno Dice Primero está Mi carrera Primero está Mi futuro Quedé embarazada Porque tuve Relaciones Con mi novio Y tuve Relaciones Porque no tengo Freno Y tuve Relaciones Porque se me Dio la gana ¿Entendió? Me dio La gana La gana Tenía muchas Ganas Y tuve Sexy Quedé embarazada Pero ese hijo No me sirve Como no tengo Freno Muera el hijo Sigo yo Porque yo no Tengo freno Hay una canción Hay una canción Que dice I'm unstoppable Esa canción Se ha vuelto Viral En algunas redes Sociales Yo soy Imparable Hay que tener Cuidado con esa canción Porque literalmente Lo que está diciendo es Yo no tengo freno Eso es lo que está diciendo El cristiano Es uno que tiene Freno Pero antes de explicar Ese freno Es necesario Que comprendamos Que esto también Pasa dentro de la iglesia Porque si yo soy El sacerdote Y se me sube A la cabeza La arrogancia Porque el sacerdote Aquí soy yo Yo soy El sacerdote Yo soy el que sabe Y el que manda Te vas a encontrar Con un pobre cura Soberbio Arrogante Humillante Y según nos explica El Papa Francisco Nada de raro Que sea también Un abusador Porque no tiene freno El cristiano Es el que tiene freno Y si me preguntas Donde está el freno Del cristiano Se encuentra En esta zona Del cuerpo Que se suele llamar Las rodillas El freno El freno está aquí El freno está Cuando tú te arrodillas El freno está Cuando tú le dices A Jesús Tú eres el Señor Y yo tu ciervo El freno está Cuando tú le dices Que se haga tu voluntad Y no la vía El freno está Cuando tú dices Perdóname Señor Porque soy un pecador No soy digno De que entres en mi casa Ese es el freno Ese es el freno ¿Por qué se dañan Los movimientos En la iglesia católica? Porque la gente No tiene freno Es que quiero mandar Solamente yo Es que el líder Soy yo Tú no eres líder El líder soy yo Entonces yo quiero mandar Y quiero mandar todo Y quiero llenarlo todo Y quiero que todo Se haga de mi manera Eso como se llama No tener freno El que no tiene freno Dentro de la iglesia Acaba con su Congregación religiosa Acaba con su Grupo de oración O puede acabar Con la renovación Carismática Porque no hay freno Creo que me estás Entendiendo Por qué este tema Era tan supremamente Importante Necesitamos Recuperar el freno Y eso pasa En todas partes Ha habido Papa sin freno ¿Cuál es la palabra Que usamos en español? Para referirnos A sin freno Se llama Desenfrenado Pues ha habido Papas desenfrenados Y ha habido Obispos desenfrenados Y ha habido Muchos sacerdotes Que hemos caído Y Dios me libre Y jueguen por mí Que hemos caído Tal vez En muchas ocasiones O en algunas En ser desenfrenados Por orgullo Por lujuria Por codicia Por alcohol Por tantos vicios Que pueden visitar Al sacerdote Ahora entiendes Por qué el temor De Dios Es vital En nuestra predicación Anterior Decíamos Que hay tres Tres elementos Que toca cultivar En el grupo Por el lado Al dueño Del universo Y no le bastaba Quería más Quería su dinero Quería hacer crecer Su imperio Satanás Lo atacó Por el lado De la codicia Y que hizo Le puso precio A la cabeza De Cristo Treinta monedas De plata El que no tenía freno Fue el que traicionó A Cristo Y el sacerdote Que no tiene freno Es el que traiciona Al pueblo de Dios Y el obispo Que no tiene freno Es el que cambia La doctrina Y confunde al rebaño Y la religiosa Que no tiene freno Es la que busca Ser tan popular Que termina Confundiendo a la gente Por decir únicamente Lo que le agrada A sus oyentes A su público Necesitamos Recuperar el freno Los jóvenes Sin freno Terminan suicidándose Drogándose Abortando Haciendo barbaridades Los esposos Sin freno Los que no tienen Freno En esa boca Terminan insultando A la esposa O insultando Al esposo Una vez Le consultaba A un psicólogo Y me decía Padre Estoy convencido De que más Más del 90% De los matrimonios Se podrían haber salvado De los que se han separado Más del 90% Se podrían haber salvado Pero la gente No midió Sus palabras La gente No fue capaz De decir No fue capaz De decir Perdóname Me equivoqué Y por no decir Perdóname Después de ser Desenfrenados Después de soltar Esa lengua Esa puerca Para decir Lo que nunca Tenías que haberle Dicho a tu esposa O a tu esposo Por no frenar Esa puerca Esa lengua Que ha pasado Que se acabó El matrimonio Y se te acabó La vida Necesitamos El santo temor De Dios Y para tener El santo temor De Dios Necesitamos Tener experiencias Que nos dejen Desbordados Esa es una De las muchas Razones Por las que yo Amo la renovación Carismática Porque las experiencias De adoración Bien vividas De adoración Adoración Bien vividas Son experiencias Donde te sientes Desbordado Yo sé que En la renovación Carismática Hay algunos cantos Que son como aeróbicos No está mal Sirve para un momento En el que La asamblea Está un poco pesada Toca despertar A la gente No está mal No lo critico Pero el corazón De la renovación Carismática No son los aeróbicos El corazón De la renovación Carismática Es la experiencia De adoración Por la cual se recibe Y se difunde La gracia del espíritu Eso es lo que Hay que cuidar Y aunque haya Muchos aeróbicos Y mucha gente Que sabe animar En el sentido mundano Necesitamos gente Que sepa animar En el sentido espiritual Es decir Dar Ese Ánimos Que viene de Dios Ese espíritu Que viene de Dios Entonces necesitamos Como Jacob Estar Desbordados Necesitamos Como Moisés Estar fascinados Si no estás Fascinado Con la palabra Tenemos problemas O como dicen Algunos muchachos Poseemos problemas Necesitamos Necesitamos Estar Fascinados Fascínate Enamórate Si no te gusta El verbo fascinar Enamórate Para mí no hay nada Más peligroso Que un cristiano Que no está enamorado Enamorado de Dios En primer lugar Claro está El cristiano Que no está enamorado Está en grave peligro El cristiano Que no está fascinado Como Moisés Está en grave peligro Porque el demonio Llegará un día A fascinarlo Y lo va a fascinar Con algo que brillará Y no será oro Y se lo va a llevar A donde no tendría que ir Necesitamos Amados hermanos Como el pueblo Necesitamos De vez en cuando Estar asustados ¿Asustados? Si Cuando empezó Mi conversión Después de un tiempo Que me aparté de Dios Por la idolatría De la ciencia Yo volví a un grupo De la renovación Carismática En mi ciudad Bogotá Y hay un canto Que me hacía llorar Porque describía Muy bien La paciencia De Dios Y que me hacía Sentir escalofrío De miedo Si no hubiera Sido Por el Señor Si no hubiera Sido Por el Señor Mi alma Se hubiera perdido Se hubiera perdido Si no hubiera sido Perdido Señor Mi alma Se hubiera perdido Si no hubiera sido De Dios Uno tiene que tener Eso claro Y cuando tú Cantas eso Y cuando tú Piensas de qué Pozo Inmundo Te sacó Dios Y lo que iba a ser Tu vida sin Dios Si tú piensas eso Y no sientes Un escalofrío Que te recorre De arriba abajo Yo no sé De qué estás hecho Tú Hay que sentir Ese escalofrío Ese miedo Que hubiera sido De mí Que hubiera sido De mí Para dónde Iba yo Para dónde Iba yo Cuál era mi ruta Y dónde hubiera Acabado Mi alma Se hubiera Perdido Si no hubiera sido Por él Serido Hay que sentir Ese miedo Y hay que saber De dónde Me sacó Dios Y hay que decir A Egipto No quiero volver A mi pozo Inmundo No quiero volver A mi pocilga No quiero volver A la cárcel No quiero volver No quiero volver No quiero volver Hay que tener eso claro Y eso es parte Del temor de Dios Y como ensayas Hay que sentirse Abrumado Y sentirse Abrumado Es lo que se siente Cuando tú empiezas A formarte Y a conocer Un poquito a fondo La sagrada escritura Y la buena teología Y los padres De la iglesia Y hay momentos En que tú te sientes Casi mareado Solo hay un teólogo Que me ha hecho llorar A mí La Biblia Me ha hecho llorar Muchísimas veces Catalina me ha enseñado Muchísimo Pero solo hay un teólogo Que me hizo llorar Una vez De pura fascinación De pura admiración Es santo Tomás de Aquino Leyendo la manera Como él hablaba De la Santísima Trinidad Yo decía Que piadoso es Dios Para darle tanta luz A una cabeza humana Y se me salieron Las lágrimas Yo quedé abrumado Yo quedé abrumado Hay que estar abrumado Hay que sentir Que la belleza de Dios Te rodea Te supera Te envuelve Te viste Y al mismo tiempo Te desnuda Y luego hay que saber Obstáculo de salud Ya no puedo imaginar Mi vida sin ti Te amo Jesús Pongámonos de pies Por favor Acuérdate Una vida sin temor de Dios Es una vida sin freno Y si el mundo está Como está Es porque hay gente Que está viviendo Sin freno Pero nosotros Tenemos un freno Que es el santo temor De Dios Y nosotros Tenemos una guía Que es la palabra Y una fuerza Que es el Espíritu Ayúdanos a cantar El santo por favor Santo, santo, santo Señor, gloria y madre Santa Tiene Toda la tierra Tiene esta Llega de ti Hosanna 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 Bendito es A ver, pues vamos a cantar eso Pero ya quedó demostrado Que por lo menos En Ciudad del Este Para que salga la voz Hay que levantar las manos Cuando tenía la mano levantada Le salía la voz Ahora ya no le sale No sé qué pasa Creo que es una configuración De los pulmones Algo pasa en los pulmones Vamos a cantar Santo, santo Recuerda que necesitamos Proclamar la grandeza La belleza De Dios Y dice Santo, santo, santo Señor Señora, gloria y alma Santa Toda la tierra está Llena de ti Hosanna 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 Bendito es Bendito es Bueno, hagamos el experimento Vamos a cantar Somos los varones Fuerte Varones de Dios Ejército del Dios Altísimo El hombre que cultiva El temor de Dios Se convierte en un auténtico Servidor del Evangelio Varones Hombres 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 A cantar fuerte Santo Y dice Sal Santo 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 Señor Señor De gloria y majestad Toma la tierra Ustedes creen que de esa manera Vamos a llenar del Evangelio Ciudad del Este Ustedes ven como se va a llenar Del Evangelio Ciudad del Este O sea, va Es impresionante La oleada de evangelización Que viene para el Paraguay De oriente a occidente Impresionante Señores Debo insistir con ustedes Sé que el canto No es muy conocido de todos Pero tampoco es muy difícil A ver Santo Santo Y dice Santo 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 Señor De gloria y majestad Su amor De gloria y majestad Su amor Varones Toda la tierra Toda la tierra Llena de ti Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios Bueno Un poquito más de esperanza Tenemos en la evangelización Vamos con las damas Por favor Van a enseñarle a estos varones El Papa Francisco Siempre que habla del Paraguay Es la mujer paraguaya La mujer paraguaya Bueno pues entonces Que se oiga la mujer paraguaya Que se oiga la mujer paraguaya A ver Gracias Señor de gloria y majestad Señor de gloria y majestad Señor de gloria y majestad Todo el cielo está lleno de ti Bendita nuestro Dios Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios en Ciudad del Este, de aquí tiene que salir una ola de evangelización, cantemos todos, o sea que tiene que notarse la puerta del marón, yo sé que la mujer paraguaya y la mujer paraguaya, ya sé, pero necesitamos que los padrones canten, y dicen, más fuerte, toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios. Hermanos, vamos a cantarlo la última vez, no como un ejercicio musical, por supuesto, sino como un ejercicio de amor, de fe y de adoración, y después de eso vamos a hacer la oración del derrumbe, porque tiene que caer Babel, tiene que caer Babilonia la Grande, y tiene que levantarse la Jerusalén del Cielo, y dice, fuerte, Santo, 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 Señor, Toda la tierra está llena de ti, Toda la tierra, llena de ti, O sea, o sea, o sea, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor, Hosanna, 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 bendito nuestro Dios, recogidos y en silencio en las rodillas, recogidos y en silencio, en silencio y con amor, a menos que te lo haya prohibido el médico de rodillas, de rodillas, o como dicen en otros lugares, híncate, de rodillas. Aquí estamos Jesús, la única razón por la que estamos de rodillas, es para proclamar que tú tienes que estar siempre de pie en nuestra vida. La única razón por la que nosotros nos abajamos es porque tú eres el Grande, el Altísimo. Nosotros, Señor, nos abajamos y nos arrodillamos y nos doblegamos ante ti para no doblegarnos frente a ninguna ideología, frente a ninguna celebridad, frente a ningún poder de este mundo porque somos tuyo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hoy, Señor, hoy quiero entregarte mi babel. Hoy quiero entregarte mi mentira. Hoy quiero entregarte cualquier imperio que yo haya querido, deseado construir al margen de tu gloria. Hoy quiero que se derrumbe todo plan, Señor. Hoy quiero que fracase y se derrumbe todo plan que yo no lleve tu sello. Hoy quiero que se derrumbe, Señor, lo que está batallando contra ti. Hoy le pongo un freno a mis pretensiones. Hoy me humillo ante ti y le pongo un freno a mi codicia, a mi lujuria, a mi soberbia, a mi mentira, a mi envidia. Hoy le pongo un freno. Hoy declaro en el nombre de Cristo. Señor, sólo tú eres mi Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros, los hijos de Dios, que se oigan. Vamos a bendecir al Señor, nosotros, los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él, y decirle que sólo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él, y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros, los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros, los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros, los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros, los hijos de Dios.